Hola amigos saludos y bienvenidos Hoy os traigo una receta de vegans Que está riquísima La podéis comer tanto con dulce Como salado Si la queréis hacer te dejo la receta aquí abajo en la cajita de descripción O al final del vídeo Comenzamos En un bol ponemos harina Añadimos el azúcar Sal Y lo mezclamos Hacemos un hueco en el medio Y añadimos agua Y levadura fresca Y con una espátula lo mezclamos Y cuando no se puede mezclar más con la espátula La ponemos sobre la mesa Y la amasamos Y no hace falta añadir más harina Porque está perfecta Seguimos amasando Durante unos minutos Hasta que nos queda Una masa completamente lesa Y hacemos una bola En un bol ponemos una cucharada de aceite de oliva Y lo untamos Y ponemos la masa Ponemos un chorrito de aceite en las manos Las frotamos Las pasamos por arriba Para que no se seque La tapamos con un paño de cocina Y la dejamos reposar Durante 40 minutos Pasado el tiempo Reiteramos el paño Y mira como se ha doblado Y mira como se ha doblado su tamaño Rociamos la mesa Con un poquito de harina Y ponemos la masa Ponemos un poquito más por encima Y las cerramos Y las dividimos En ocho partes Aunque no sean iguales No pasa nada No tiene importancia Cogemos un trozo Lo estiramos Y lo doblamos Después vamos doblando De fuera hacia adentro Hasta que conseguimos una bola Y repetimos la operación Con todos los frosos Y siempre de fuera hacia adentro Hasta conseguir la bola Una vez lo tenemos todos Los tapamos Y los dejamos reposar 15 minutos Ha pasado el tiempo Fijaos como se han crecido Ponemos un poquito de harina En los dedos Y hacemos un agujero En el medio Así nos quedan Y hacemos lo mismo Con todas La cogemos con una espátula Y la llevamos A una cazuela Con agua hervendo La dejamos Durante un minuto Le damos la vuelta Y la dejamos Otro minuto más La sacamos Y las ponemos Sobre un trapo de cocina Y así con todas Y así con todas Una vez están frías Las colocamos En la bandeja de horno Que ya está forrada Con el papel Batimos un huevo Y las pintamos Y las pintamos Una vez están Todas pintadas Las rociamos Con sésamo Y la llevamos Vamos al horno Previamente calentado A 220 grados Durante 20 minutos Pasado el tiempo Y esto ya huele Fijaos que pinta Y sale un aroma Que me hace La boca agua No sé si voy a poder Aguantar Y no coger una Y ya lo tenemos Y ya lo tenemos listos Los peggles Fáciles Y súper ricos Y ahora Os voy a mostrar Como quitan por dentro Mirar que textura Mirar que textura De hoy Espero que sí Dale a me gusta Y suscríbete al canal Con este pequeño gesto Me ayudarás A seguir haciendo más vídeos Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau